Bien, vamos a continuar nosotros con más información en esta edición. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Mariel Santi, como todos los mediodías, para continuar hablando de información de la región. Mariel, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Cari, para vos, para toda la gente. Y vamos a seguir hablando de pedidos de justicia y de familias que reclaman por saber qué pasó con sus seres queridos. Y en este caso voy a contarles sobre un hecho que venimos tratando nosotros habitualmente porque lamentablemente se sigue sin saber qué pasó con ella, dónde están sus restos. Hablamos de Paula Perazzi, esta joven de la ciudad de San Lorenzo, que desapareció hace ya nueve años, en el 2011. Se llevó adelante un juicio en el cual, en una primera instancia, todos los acusados fueron absueltos. Después se revisaron condenas. Estrumia, el matrimonio Estrumia, fueron condenados a 7 y 17 años de prisión porque aparentemente el hombre del matrimonio mantenía una relación con Paula, de esa relación ella había quedado embarazada, y este hombre junto a su esposa intentaron que abortara. Todo salió mal y Paula pierde la vida. Esto es lo que la justicia ha podido determinar hasta el momento, pero no se saben dónde están los restos de Paula. Esta semana, lunes y martes pasados, se iba a realizar la audiencia de revisión de condena para el matrimonio Estrumia. Se tuvo que posponer ya que la presidente del tribunal, la jueza Viviana Alonso, fue aislada por contacto estrecho de una persona infectada con COVID y ahora se dio a conocer entonces que esta audiencia se va a realizar martes 17 y miércoles 18 de noviembre con la misma modalidad que estaba previsto, es decir, a través del sistema online. Están pidiendo que se televise, se han juntado firmas y demás. Hasta el momento no hay respuesta, no se va a televisar, porque todos los que apoyan el matrimonio Perazzi y quieren saber qué pasó con Paula necesitan ese acompañamiento y esa contención para la familia. No se puede hacer por razones de público conocimiento, porque no se pueden trasladar hasta tribunales, por eso querían que fuera televisada esta audiencia, pero hasta el momento no va a ser así. En el mes de noviembre 17 y 18, entonces, se espera que el tribunal falle en relación a la condena impuesta en noviembre de 2019 contra Gabriel Estrumia y su esposa, Roxana Mitchell. Están sentenciadas, él a 17, ella a 7 años de cárcel por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva por tratarse de una mujer embarazada, pena que le fue impuesta por los camaristas Gustavo Salvador, Javier Mel Tramone y Carolina Hernández. Como le decía antes, en el 2019 en mayo habían sido absueltos en una primera instancia judicial, junto al resto de los 7 acusados, porque no podían encontrar pruebas. Entre esos 7 acusados, 5 pertenecen a las filas de la policía de la provincia de Santa Fe y uno de ellos ahora está vuelto a detener, fue vuelto a detener, está otra vez preso por otra causa judicial por haber cometido otros ilícitos. Así la situación con este caso, en el que la familia sigue buscando respuestas que no las tiene hasta el momento. Deducen y ya el corazón les marca que Paula está muerta, pero su papá, como cruelmente y crudamente lo viene diciendo en todos lados, quiere saber dónde están los huesos de su hija para poder cerrar esta etapa de la historia, para poder cerrar y empezar a hacer un duelo a través de saber dónde y qué pasó con su hija. En noviembre entonces se hace la audiencia de revisión de este fallo. Seguimos.